Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo video, yo soy Gato y hoy vamos a estar jugando Bendy and the Dark Revival En el episodio anterior nos hablamos por un pelo, casi nos agarra el demonio de tinta y ahora estamos acá Pensando en si salir o no de este lugar Vamos a mejorar la herramienta Bueno, no tengo suficientes elementos Estoy re mal de salud encima Bueno, acá nos salió el demonio de tinta, nos obligó a volvarnos a encerrar ¿Qué fue eso? ¿Se abrió la puerta? ¿Esa puerta? No, es por donde vengo Ah, perdón, es que se abren las puertas cuando te acercas, es el ruido que escuché Escuché a alguien hablar así que me parece que los bichos que liquide en el... Ahí está Ok, ahí viene uno ¡Atención, hijos de la máquina! Soy Wilson Corren rumores falsos de que se ha visto al demonio de tinta en el callejón de animación No les hagáis caso a estas patrañas Yo destruí al demonio Chao, lo maté con mis manos, decía, así que no temáis Vuestro amigo Wilson nos protegerá Lo intenté agarrar con la E al monstruo de tinta y no me funcionó Así que me llenó la cara de dedo Allá está Si te gusta mi contenido recuerda dejarme un like que me ayuda muchísimo para hacer crecer el canal Dice... escuché... dijo que el demonio de tinta estaba muerto pero yo lo vi dice Uy, estoy en el horno No, no me veo A ver, ¿por qué no me...? ¿Por qué no me...? No me funciona el poder y no entiendo por qué Este también está armado Aparentemente era por un bug Porque ahora sí me funcionó Digo, no sé, capaz que algo de la historia ¿Dónde fue todo? ¿Dónde se fueron todos? ¡Apúntame! ¡No me crees que me dejaste solo! Ok Creo que allá arriba me va a salir uno Uy No esperaba, no la esperaba tan cerca Ok, ok, ok en el horno Una menos Chau, otro menos Cúrame un poquito, dale No Pero me dio chapas y piezas gent Pensé que caminando no me iban a escuchar Pero se ve que se te escuchan ¡Eh, sanguchito! Comidita, comidita Sí, me curé con eso A ver, ¿algo más? ¿Qué fue? ¡No! ¡Viene el demonio de tinta! ¡Escóndete! ¿Te voy a ver pasar? No Ahí se fue No No, bueno Chao Bueno, ¿querés pelear a los bestias? Vení Ni esquive ni nada De golpe, así A cachetazo limpio Creo que acá tenía para Abrir Con la llave, genial Y acá Tirar de la palanca Ok No No No, no, no No, no me pude esconder Pensé que me iba a poder esconder ¡Oh, mamá! Un trillón ¿Saben qué? Me parece que tendría que Me bloqueé porque me agarraron por sorpresa Pero tendría que haber usado el ¡Eh! Me han deshabilitado el ataque ¡Ah! Ahí se me salió Uno de la pandilla Bueno, me salvé De casualidad Igual ya estoy más muerto que vivo Salud cero que ¡Uy! Bueno ¡Ole! Igual ya estoy frito Mira Parece Y encima Ya está Ya no puedo correr Chao Son un montón Son un montón Los voy a tener que agarrar Por sorpresa Porque ya no No puedo dar dos pasos Que me agarran Ya casi te pillo Te pillo Te pillo Te pillo Te pillo ¡Te pillé! A dormir Ok ¿Y ahora? No sé si no es por acá Cierro la puerta Chao Para que no me vean ¡Ah! ¡Oh! Yo ¡Ay Dios! Venía calladito Venía lo más pancho No sé ahora Upper beds No, acá Sauna entry Creo que no entré Todavía Ahí viene uno Vení por este lado ¡Jackpot! Ok Lost and founds Está allá abajo Sauna entry Debe estar arriba Bueno 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 Le estoy derrando Todos los golpes Ahí está Le entraron Todos riquísimos Chao El elevador Hacia arriba Esto es para esconderse Que no es lo que quería Se me confunden Blankets and hot coffees Host control Allá estaba cuando Ah, esa plataforma Es a la que tengo que ir Me parece Quizás saben qué Quizás puedo ir Hacia la plataforma Y de la plataforma Teletransportarme Hacia otro lado Lo que pasa es que acá Me salieron todos Mira el demonio de tinta Escóndete No tengo en dónde ¿Puedo romper esto? No Bueno, me agarró una pila Por lo menos No, me agarró La grúa Activo la palanca Uy Vienen por todos lados ¿Qué hago? A ver No, me caí Chao en el horno No, son un millón Chao, estoy remuerto No Y me salieron Mirá, chao Me salieron por todos lados Mirá, se tiró las cajas Bueno, pero no está mal Me tengo que transportar a eso Me parece Y de ahí hacia allá Al menos lo que me parece Mamita, querida Son mil Y me quedo corto Me parece Una para adentro Otro para adentro Iba a decir que no tenía sentido Limpiar todo el área Pero si se me regalan así Tampoco lo voy a dejar pasar Yo no me olvido Que ya me no quieren una vez Viene el demonio de tinta Escóndete ¿Dónde me escondo? Esta no es para esconderme ¿Esta es para esconderme? Sí Me salvé de casualidad Ok, me parece que no puedo andar Ok, me parece que no puedo andar a la loca Y a la tonta Tengo que evaluar bien las áreas Y de esa manera saber por dónde puedo andar tranquilo Y por dónde no Ven por ejemplo Ahí hay para esconderse Ya llego, ya llego, ya llego Venga Estaría bueno que esto también te recargue la habilidad Entonces, ¿sabes qué? Las encadenas ¡Pah! 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 Ok ¡Se armó! ¿Listo? Ok No sé si voy a poder No, de acá no llego hasta acá Elevator up Pero es por ahí Tengo que ver cómo llegar hasta allá No creo que por acá se pueda ¿O sí? ¿Ahí te podrás esconder? No Oye, ¿de dónde había un lugar donde esconderse? ¡Ahí! ¡Ah! ¡No! ¡Pero y este sapo! ¡Salí acá! ¡No! ¡Me mata! ¡Me mata! ¡Será de Dios! Hay algo allá en el rincón Pero me parece que hay un Uno de los monstruos de tinta por acá cerca No Piezas, Jen Tengo que ver cómo Llegar hasta allá Me parece que ¡Uy! ¡Hay comida acá! ¡Joya! ¡Listo! Me parece que acá Me parece que voy a tener que activar El lado... Habían tres áreas por activar acá No llores por mí Yo quiero morir Dice Entra al sauna Sí, estoy lejos de... Estoy muerto Qué pena que no me... Por más que lo tengas de frente Estaría bueno que te permita Porque no te está viendo Que te permita agarrarlo Qué es ese ruido Ahí hay donde esconderme Viene el monstruo de tinta Yo sabía El demonio de tinta, perdón Acá está Ya se fue Elevator ¡Ay! Pero será de Dios Te sale muy de golpe esta Pero sí ¡Uy! Chao, me muero, me muero Sí está muy bueno lo que han hecho Con la pandilla del carnicero Porque nosotros Eramos todos muy Encuentros muy de frente En este Te salen de golpe Y es mucho más terror No es por acá Capaz que puedo saltar así Se me ocurre que puedo hacer esto O no Me quedé recorto Y encima me quedé regalado Creo que acá me estoy yendo Estoy... Sí, me estoy yendo No es por acá Solo relájate Dice ahí ¿Qué es esto? Dream supply Tasty eats Comprar ¿Pero qué es esto? ¿Has gastado cinco chapas? ¿Y qué me da? Bendy bites Bueno, para curarme Está bien Bueno ¿Cómo puede ser? Que bueno estuvo Que le pegó Y se cayó Para el lado Que le pegué No había notado Que habían implementado Ese tipo de cosas Hay un little miracle Nooo Ok En el horno En el horno Creo que tengo que ir al techo Me enfrené un poquito Para descansar Pero creo que no me queda otra Que ir hacia allá Ahí está Ok Y ahora Supongo que tengo que ir Hacia la Hacia la plataforma esta A ver Me funcionó Ok Y ahora hacia allá Hacia la salida O quizás hacia allá No sé si esto se va a abrir Parece que no Calla acá Es combustible para motor De los hermanos Fitz Bueno Has obtenido un recuerdo Me dice Y supongo que Ahí está Uy, casi me caigo Y voy a ir para allá Voy a esperar a que se cargue Me quedé la duda Si eso se puede abrir Con alguna de la Supongo que con alguna de estas Voy ¿Qué pasó? Se bubeó fuerte Ah no, es que me grabó la partida Es por acá parece Ok, acá hay otro audio Eh, a ver La exposición Nathan Arch Estas últimas noches No he dormido mucho Normalmente Sé separar el trabajo De mi vida privada Cuando llego a casa Pero últimamente Hay algo que me preocupa No dejo de pensar En la exposición de Joe y Drew Que inauguramos la semana pasada Aparte de uno o dos artistas Creo que no he visto a nadie Entrar allí Es una pena ver Como algunos Nos llegamos a aprender Del pasado El pasado Puede darnos Las mejores lecciones No obstante Desde que cambiamos Los trastos viejos De Joe y de sitio El ambiente En Archgate Se ha enrarecido Como si hubiera Fantasmas del pasado Merodeando por ahí Llamándome Que bonito Viene el demonio de tinta Escóndete Pero no tengo en donde Había una máquina De Little Miracle Allá De casualidad Me salvé Igual estoy en el horno Mirad Vienen tres acá Me mató Encima Voy a tener que ir Hasta arriba Otra vez Relarga No sé si no me habría dejado agarrar Ah Y viene otro atrás En serio Vamos chicos ¿Dónde van todos? ¿Por qué no responden? ¿Dónde van todos? ¿Por qué no responden? No Tanto esperar ¡Déjala! Hay que frenar de a poquito Listo Ya está No pasó nada Ahora otra vez allá Estoy esperando Que se recargue la habilidad Por eso me quedo esperando Listo Acá Y ahora de ahí Hasta allá Nuevamente hay que esperar Que se recargue Vengan 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 Quieren un poco Vengan Ok Y ahí Hasta allá Listo Ahora seguimos Por acá otra vez Elevador hacia arriba Dice Ok Uh Bueno no se mueve Por lo menos Gent upgrades No creo que tenga Porque recién me fijé Y no tenía No tengo Atrás Da mira Como si tuviera Algún camp Ahí tengo Tenía un lugar Donde esconderme Ahí que está bueno Siempre tenerlos en cuenta Baterías Ok Se abre ese solo cajón Hola Bendy Capítulo 3 La máquina eterna Ok Ya vamos avanzando Por lo menos Una batería Otra batería Ah no Sopa de bacon Como voy a poner bacon Escribilo bien Es bacon Se pronuncia bacon Pero se escribe bacon Necesita una tubería Gent Cargada al máximo Ok Vamos a poner batería acá Y vamos a cargar esto Eso es Fabuloso Y ahora Abrimos esto Perfecto La máquina debe Sobrevivir O debe seguir funcionando Una cosa así Significa Ahí me puedo esconder ¡Ay! ¿Qué es eso? Madre mía ¿Qué es esto? Asomarse Está bueno Está bueno Esa mecánica Aquí Wilson Llevaremos al hoyo A cualquier persona Que veamos En las zonas restringidas Así que Sed buenos chicos Seguid las normas Bueno Aparentemente Wilson no nos quiere mucho Pero bueno chicos Hasta acá Vamos a llegar con la sesión de hoy Espero que les haya gustado Si les gusta mi contenido Recuerden suscribirse al canal Activar la campanita Y déjenme un like Que me ayuda muchísimo Para hacer crecer el canal Y si me han visto hasta acá Les mando un abrazo grande Y espero volver a verlos pronto ¡Chau! 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 ¡Chau!